Claudia Chainbaum llegó a Baja California Sur como parte de las visitas a las entidades de la República Mexicana en los 33 primeros días de campaña preelectoral, en donde ha llevado el mensaje de la defensa a la cuarta transformación. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Cabos la recibieron con la música tradicional del mariachi y un grupo de jóvenes que le refrendaron su apoyo. Ante la militancia caveña, la precandidata única a la presidencia de la República Mexicana por los organismos políticos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, puntualizó la necesidad de garantizar la continuidad y asegurar así que los apoyos, programas y acciones lleguen a todos los rincones de México. La transformación quiere decir cerro corrupción, quiere decir que no haya privilegios para los gobernantes, quiere decir que el recurso es del pueblo y para el pueblo y eso va a ser el segundo piso de la transformación. Destacó que la prosperidad es compartida, si no, no es prosperidad. Dijo que su compromiso es generar inversiones, pero que éstas sean justas y en favor del pueblo con salarios dignos.